La neumonía adquiere en la comunidad es una infección aguda, con mortalidad y morbilidad muy importantes. Tiene una mortalidad si el paciente cumple las características para mandarlo ambulatorio con el tratamiento, la mortalidad que ustedes miran es de 1 a 2%. Si lo hospitalizamos la mortalidad sube a 3.5 y si el paciente va intensivo, cumple los criterios para ir intensivo, la mortalidad llega a 36.5. En Estados Unidos constituye la séptima causa de muerte y la primera de las causas infecciosas, junto con influenza. Se presentan 2 a 3 millones de casos cada año. Se hospitaliza el 20 a 30%. En el Reino Unido hay 5 a 11 casos por año. Puede presentarle dos casos. Este paciente, vamos a ver, tiene una neumonía en el lóbulo superior derecho. Es una paciente femenina de 30 años de edad, consulta por piedra, calofríos y bismera. Tiene esta radiografía, como les decía, con la neumonía en el lóbulo superior derecho. Tiene una situación de oxígeno de 89 en aire ambiente, glóbulo blanco 12.000. Tiene un nitrógeno de 32, un pulso radial de 130, saturación de oxígeno y una presión arterial de 90 sobre 55. Lo primero antes de pensar qué antibiótico, ¿dónde lo trato? Esa es la pregunta inicial que debo de hacer. Y si le hacemos los criterios de certificación de riesgo, nos vamos a dar cuenta que es más fácil escoger un antibiótico. El plato paciente, masculino de 68 años de edad, que excita por calofrío, les puse signos de anigración y es cierto que hay algo para que ponga confusión, saturación de oxígeno y 88, una frecuente respiratoria de 32, un buli de 35 miligramos por decilitro, una presión arterial de 90 a 95, glóbulo blanco de 3.800, temperatura de 36 grados centígrados y la presión arterial de 88.50. Cuando miremos los criterios de certificación de riesgo, vamos a saber que este paciente va a ir intensivo, por todo siendo la admiración en ciertos aedros clínicos que les explican. Existen reglas de predicción. La más fácil, la más práctica es el CUR. C-U-R-B-65, 25 de la edad. Y aquí están las C de confusión, el nitrófono de urea de la u, la urea, frecuencia respiratoria, presión sistólica 90 o menos, diastólica 60 o menos, y la edad o mayor de 65 años de edad. Tenemos que ver esto. Soy 5. Y actualmente es para el manejo de pacientes a nivel de clínica, que todavía no tenemos laboratorio, tenemos el CRV sin el U, sin la urea y gatilina. Pero miremos el CUR de 65. Si cumple uno, un criterio, este paciente es de bajo riesgo y el tratamiento es ambulatorio. Si tiene dos riesgos, el riesgo moderado y el paciente se hospitaliza, pero no va a ir intensivo. Si tiene tres o más, el paciente va a ir intensivo. Creo que se cumple. Y hay estudios en el cual demuestran que tiene una sensibilidad arriba del 85-90%. Hay otra regla de previsión que es más compleja, pero mira, comorbilidades. Mirámosla rápidamente después. Esa, neumonía, el índice de desevilidad de neumonía, el SCOR. Primero, el paciente viene de un asilo, le damos punteos también. Mira, igual que el anterior. Tiene una enfermedad neoplástica, mirámos las comorbilidades. Si tiene, tiene 30 puntos. Si tiene una enfermedad hepática, 20 puntos. ¿Tiene su eficiencia cardíaca o consecutiva? 10. Enfermedad serovascular, 10. Enfermedad renal, 10. El examen físico tiene estos siguientes hallazgos. Tiene alterada la conciencia, este paciente está confuso, tiene 20 puntos. Frecuencia respiratoria, 20. Presión sistónica menor de 90, igual, 20. Temperatura de 35-40, o sea, hipotermia o hipotermia. Tiene 15 puntos. El pulso arriba de 125-10 puntos. Y algunos hallazgos del laboratorio, como tenemos un pH ácido, un boom, arriba de 20 nanogramos por mililitro, por decilitro, sodio, 130, y locosa, verdad, que arriba de 120, hematocrito, arriba de 30, pacientes hipoxénicos, o que tenga de remetrobal, todos tienen un pulso. Entonces, eso lo debemos tener en el consultorio, en la emergencia de cada hospital, para recordarnos y ponerle puntos a cada paciente. Porque miren, el score de riesgo, si el paciente tiene menos de 51 puntos, este paciente, primero va corriendo de 51 a 71 puntos. Según el que tenga 90 a 130 puntos, es un riesgo mediano, y el otro que tenga arriba de 130 puntos, el paciente tiene un riesgo alto. Si usted se da cuenta, la segunda paciente, el paciente que le puse, verdad, es eso masculino y el ejemplo, ese paciente va intensivo, ese paciente tiene más de 70 a 80 puntos en el simbólico. Entonces, antes de que sea un antibiótico, es gratificación y el riesgo, para nos cuenta si va el intensivo, si va a un servicio general o a su casa. Mientras tanto, no le demos antibiótico. Es la medida primera que tenemos que tomar. Hay otras situaciones, también que debemos tomar en cuenta. Distinguir, tal vez, una neumonía de una neumonía, asociada a un cuidado de salud. No se llama neumonía de cría en la comunidad, un paciente que tenga esto, que sea asociado a cuidados de salud. Cuidado con este paciente, tiene mucho más riesgo que el que llega de su casa. ¿Y cómo se caracteriza? ¿Qué caracteriza? Si la neumonía de pacientes que no están hospitalizados, están en la comunidad, pero están en contacto con áreas de servicio de salud. Diálisis. El paciente ha recibido tratamiento IV o cimioterapia en los 30 días previos, residencia o vacío, hospitalización en un hospital de cuidado agudo, o más de dos días en los últimos tres meses, hemodiales en tres días previos. O ese paciente no es una neumonía de cría en la comunidad. Paciente asociado a cuidados de salud. Tiene diferentes, pero lo vamos a ver más adelante. Los gérmenes son totalmente diferentes. Son gérmenes más patógenos y gérmenes con mayor característica de resistencia al cliente. Entonces, no debe tener estas características en nuestro paciente que vamos a curar el día de hoy. Voy a hablar tres diapositivas de la neumonía de cría en la comunidad y el paciente mayor. Porque la población se está indefisciendo y cada vez estamos viendo personas de mayor edad en nuestra clínica y principalmente con neumonía. Miren este estudio que salió en esta revista de Tórax. 101 casos tenía pacientes mayores con cuadro químico incompleto. El diagnóstico no fue considerado en el 40% de los pacientes que llegaron casi la mitad. Se retardó el tratamiento por eso mismo. Pacientes tenían delirio el 40% al 5%. Pacientes mayores solo eran por delirio. No tose, no tiene flema, no tiene fiebre, pero tiene un delirio. Nueva asociación hubo entre la neumonía de cría en la actualidad y el factor estiológico de la enfermedad. Hubo un factor que era bastante constante como era el dolor preurítico. El paciente desnutrido tenía una mortalidad del 25%. Tos, fiebre y disnea ausentes arriba del 50% como decía. Estaba confundido y por eso consultó. Ausencia completa de síntomas en el 10%. Los síntomas más comunes son la eucocitosis fiebre en este porcentaje y la mortalidad está asociada a su paciente que tiene inmunidad baja por su edad y en general es comorbilidad frecuentemente porque es un paciente mayor. Igual, el mensaje de este estudio es paciente mayor no va a consultar normalmente por su tipo de respiración. Luego, igual, otra diapositiva de un trabajo que apareció en esta revista si ustedes ven abajo, la edad mayor de 65 es un paciente que incrementa la mortalidad. Acuérdense, el CUR 65. ¿Por qué es CUR 65? Porque 65 es la frontera. Arriba de 65 la mortalidad tiene un punto más el paciente de esa estratificación de riesgo que yo les hablaba. Miren, arriba de 65 la mortalidad es mayor y la ciprofone es mayor. Factores en adulto mayor el paciente está inmunocomprometido tiene comorbilidades afectos como el cipio que se ha confundido tiene demencia senil medicamentos que producen la normalidad y mental y frecuentemente están sometidos a contaminación ambiental. Aquí esto es importantísimo la asociación de neumonía adquirida en la comunidad y gravas que se usan los pacientes adultos que les damos medicamentos para su estado mental regularmente usan la insatina digamos medicamentos míticos trópicos y está sumamente asociado en este estudio 258 pacientes con neumonía adquirida adquirida en la comunidad 25 fallecieron en 30 días por el uso de drogas antipsicóticas que frecuentemente usamos con estos pacientes antiinflamatorios porque les duele la columna porque tiene osteoartitis y eso es el uso de medicamentos por 10 otros en este estudio español 503 pacientes tenían ellos 81% tenían tos fiebre 76 se hizo diagnóstico etiológico en el 40 un estretococo neumonía en la causa mayor de neumonía 49 en la causa de la influenza 14 mortalidad 11% mal pronóstico confinamiento en casa alteración mental frecuente en ellos la causa muy frecuente de consulta ausencia calofrío una creatinina mayor y un papi de la presión arterial de oxígeno sobre trazo visceral de oxígeno menor de 100 trozos y sucesa de la entonces ojo los pacientes mayores cada vez vemos más cercanos de la cirugía y pacientes de otra edad hay criterios también mi idea ahora era hablar de criterios de seguridad antes de empezar a hablar de antibióticos hay criterios mayores y menores las que nos ayudan para decir si el paciente se queda hospitalizado fuera del intensivo o adentro del intensivo aquí hay nueve criterios menores una frecuencia respiratoria de 30 el TAPI de 150 infiltrados de varios lóbulos que el paciente está confundido que tenga una urenia arriba de 90 que esté leucopénico que esté trombocicoténico que esté hipotérmico o hipoténico tres de estos más un criterio mayor que necesita de ventilación mecánica o tensión hay un criterio tres de estos o uno de los que abajo en verdad de criterios mayores criterios mayores es ventilación mecánica no invasiva el paciente es céptico que necesita vasopresión entonces ya está el cumple estos criterios tres de los de arriba a uno de abajo este paciente no se queda en un piso general este paciente va a intensivo ahí y también hay otros otras sustancias como marcadores de inflamación que nos darían para decidir dónde lo vamos a tratar el antibiótico dónde lo vamos a tratar por ejemplo tenemos primero la trombocitoteía y la trombocitosis la que estás altos o plaquetas bajas les voy a presentar un estudio ahí unas curas como las plaquetas normales tuvieron una mortalidad bajísima en esta estudia y los dos extremos trombocitógena y la trombocitosis tuvieron una mortalidad cambiada la proteína se reactiva el el BNT el téptico natuético y en el trombocitocitina y la focacitonina que nos ayudan a decidir también el tratamiento y el lugar en el centro miren esta diapositiva tenemos aquí sobrevida y aquí tenemos el número de plaquetas aquí está lo normal si tuvimos la trombocitosis la mortalidad aumenta tremendamente y si bajamos de lo normal trombocitopeia aumenta miren los glóbulos blancos no tuvieron ningún factor de riesgo de mortalidad como la trombocitopeia la proteína se reactiva es un marcador se demostró en 1930 se conoce en pacientes saludamente enfermos con neumonía al hogar que certificaba el ser y aumentaban los pacientes que estaban enfermos y mejoraba con los pacientes que estaban ya recuperados vamos llegamos con la proteína se reactiva nos ayuda para el diagnóstico de septis por clínica asociado a leucocitosis y taquicardia texis por clínica leucocitosis y taquicardia no son tan sensibles como la proteína c-reactiva en este estudio demostró que tenía una sensibilidad de 67 y 61 y en otro estudio de esta revista mostró que tenía una sensibilidad de 93 o 86 y damos la proteína c-reactiva que tiene una proteína c-reactiva alta y después le damos un control y mejoró ese paciente y va con buena evolución la procacetomina nos ha ayudado a no usar antibióticos de más ¿verdad? refleja mejor que otros biomarcadores la seriedad de la respuesta a una infección y inflamación ¿verdad? por su valor predictivo negativo alto si el negativo nos ayuda mucho este paciente no está infectado si aumenta en infecciones bacterianas a diferencia de infecciones virales es una guía para el tratamiento con antibióticos lo que resulta como les decía disminución en el uso de antibióticos de 20 a 30% el diagnóstico es rápido y importante nos va ayudando además de todos los criterios de estratificación anteriores clínicos nos ayudan en estas sustancias aquí vamos en resumen en esta diapositiva aquí tenemos la aquí tenemos la proclastitonina aquí tenemos la sobrevida la proclastitonina cuando es normal la sobrevida es alta si la proclastitonina baja la sobrevida aumenta la proclastitonina es normal la sobrevida es buena es decir si la proclastitonina aumenta la sobrevida disminuye Lo mismo pasa con el BNP y la PRO va a su perfil. Entonces, entre más polpacitolina va asociada, más mortalidad. Ahora, ¿dónde es riesgo? Conocemos polpacitolina estereactiva, conocemos polpacitolina y conocemos el tectilolato. ¿Qué tratamiento le vamos a hacer? La Asociación de Infectología Americana y la Asociación de Tórax Americana acepta esto, el tratamiento en típico al paciente. El típico es decir, sin saber el germen. ¿Por qué razón? Porque está basado el tratamiento en típico en un gran número, que el gran número de gérmenes puede causar neumonía, pero un número limitado y responsable de la mayoría. El germen causado no es identificado un gran porcentaje de pacientes. No quiero dar mensaje que no se le haga el esculto al paciente, que se le haga el ocultivo. Pero un gran porcentaje, arriba del 50-60%, no hacemos diagnóstico etiológico. El gran disputo puede ser útil para dirigir el tratamiento inicial. El más probable patógeno, el tratamiento en típico va dirigido al más probable patógeno, de acuerdo a las características de nuestro paciente. La eficacia de los esquíes cínicos han demostrado que el tratamiento en típico funciona. Y factores de riesgo, hay que evaluar factores de riesgo. Entonces, el tratamiento en típico lo acepta la Sociedad Americana de Tórax y la Sociedad de Infectos, pero está basado en que el estudio está basado en que el esculto muchas veces no nos da la respuesta arriba del 50%. Cuando un organismo es identificado, puede llevar un... Miren este estudio. La conclusión de este estudio de Tórax dice, cuando un organismo es identificado, que un germen, el bienesputo, probablemente le dé un tratamiento y esto lleva a un subtratamiento. A diferencia del tratamiento empírico, que si el paciente está ambulatorio, le damos un beta-lactámetro, un macrólico, probablemente no va a haber diferencias en el tiempo de hospitalización y la estabilidad clínica. Este estudio demostró un grupo, le dieron tratamiento empírico y a otro grupo fue basado en los hallazgos del esculto. Luego un grupo no pidieron ni un grupo. Ojo, estoy hablando de los pacientes que tienen en el COM 65, que tienen un punto que se va a ambulatorios. Pacientes hospitalizados, de verdad, hay hospitales que debemos tener para... Patófonos comunes, pues yo le decía una gran cantidad causan neumonía, pero son un número reducido, son los verdaderamente causantes. Aquí los vemos, los cetococos neumoníes, el principal virus, están aumentando mucho ahora que están haciendo estudios moleculares, los virus están aumentando mucho como causa de neumonías, y además como causa misa, arterial y viral. Tenemos también los artíticos, como el micoplasma neumoní, legionela que no tenemos en Guatemala, cuando no la podemos probablemente identificar, y pacientes que hospitalizados son otro tipo de... Pero es importante, paciente que no tiene riesgos, lo atacan un tipo de gérmenes. El que tiene riesgos de estratificación de riesgo alto, incluso paciente se ve más severamente enfermo, pero el tipo de mituro es probablemente... Me quedan cinco minutos. Lo que yo les decía anteriormente, el estacilococos adios está aumentando como causa actualmente de neumonía adquirida en la comunidad. Los vacilos gran negativos, debemos de pensar en estas ciertas características de pacientes, y los virus, 30%, ante actualmente la neumonía adquirida en la comunidad, y 20% se lleva a esa vacía. La sociedad americana de todas dicen, aquí es de leer proticultivo. Como escuela, uno debería decir, deberíamos hacer el proticultivo inicial, porque eso no salió. Pero ahora, en sus guías dice, el paciente que va al hospital, principalmente que va a intensivo, paciente que tuvo una falla, que lo traté, lo mandé a su casa, y el paciente falló y se resultó el siguiente día que estaba deteriorándose, paciente que tiene lesiones sanitarias, el que tiene alcoholismo, enfermedad pulmonar o citiva crónica, y factores de riesgo para pensar que no es un estacilococos, neumonía y no es un virus. Hay pacientes que tienen estos factores de riesgo, para gran negativo. Se ha recibido antibiótico previo. El paciente recibe antibióticos previamente hace 3 meses a 6 meses. Ese paciente no va a tener un virus, ni va a tener un estacilococos, neumonía, ni posiblemente no va a tener micobacterias artísticas. Quise decir bacterias artísticas. Hospitalización previa. Antibióticos previos, hospitalización previa, inmunosupresión, paciente ya sea adquirida o por medicamento. El paciente tenga una comorbilidad. Como decía, la certificación de riesgo, paciente que tenga comorbilidad médica, o que tenga alcoholismo. Paciente que sospechamos que va a tener resistencia a drogas, que tenga arriba de 65 años, que ha recibido tratamiento con antibióticos en los últimos 3 a 6 meses, alcohólico, morbilidades médicas, inmunosupresión, exposición a niños que viven en una guardería. Aquella mamá que tiene un niño que tiene una guardería y pasa todos los días por él y hace una neumonía. Ese paciente, esa señora que hace una neumonía, va a tener un riesgo para resistencia porque el niño, que pasa la resistencia. Tratamiento paciente que haya tenido macróleos y betalactánicos o clorocrinonas, ¿verdad? Ese paciente puede tener un mococo que ha tenido betalactánicos o que ha recibido clorocrinolonas o que ha recibido macróleos. Se recomienda tratamiento empírico para la neumonía de quiriena en la comunidad en adultos, pero no existe un consenso entre la sociedad americana de toras y la infecciosa sobre el gran imputivo. Los infectólogos dicen proticultivo a todos. Y los neumólogos dicen proticultivo a aquel paciente que tenga interios de sacrificación heredero o que tenga criterios para resistencia. Voy más rápido, corte y a mezcla. No lo entiendo. Tratamiento ambulatorio. Ya tenemos criterios de certificación, ya tenemos criterios de activa, tenemos DNP, trocacitonina. Si el paciente es un permanente sano y no ha recibido antibióticos en los últimos tres meses, él va a recibir un macróleo y lo vamos a mandar a su casa. Si el paciente tiene conmovilidades y ahí lo vamos a mandar a su casa, pero tiene cualquier conmovilidad, pues ya, este paciente va a recibir una fluorocolinona respiratoria o un betalactánico. Una fluorocolinona respiratoria o un betalactánico más un macróleo. Si el paciente tiene criterios de los que yo he mencionado para ingresar a este paciente, pero no es intensivo, este paciente va a recibir una fluorocolinona respiratoria, un betalactánico, ya sea CETRI, que persona antisubastán, el TAPENENEN, es un paciente muy especializado, más un macróleo. O recibe una fluorocolinona respiratoria o recibe un betalactánico, pero con macróleo. Si el paciente va a ir intensivo, este paciente va a recibir un betalactánico, más azitromicina, y tal vez se trazona una fluorocolinona. Escribe esto. Betalactánico, más azitromicina, más verdad una fluorocolinona. Si tiene características que él pueda tener, es el domona, aquel paciente que tiene poco, que tiene dificultades, que tiene cambios morfológicos, añadidas en el tracto respiratorio, ese paciente, tiene muchas posibilidades de obtener azitromicina. Toda aquel paciente que tiene cambios arquitectónicos estructurales a nivel de la área aérea, con un buen poco avanzado, bronquiectasia, no damos piperapidina, tatovaltansia, se tiene hemipenia, cualquiera de estos, más o menos a menor licor. Y ojo, el STAP aéreo se está aumentando como causa de neumonía adquirida en la comunidad. Y el tratamiento que nos empezamos es el paciente que le vamos a dar vanconicina o limesolín. Hay un nuevo grupo que no hay que dar en cuenta que tiene neumonía por este filóscopo resistente, multiresistente a medicamentos, paciente que hace deporte de mortalidad. Este paciente que ha tenido neumonía, ese es un grupo nuevo que puede hacer filóscopo. La mortalidad, ya le mencionaba, para que fico es muy importante, entre mayores el paciente la mortalidad es mayor. O sea, mayor criterio de stratificación, mayor calificación tiene, mayor es la mortalidad. Yo creo que es lo que es. Y criterio de estabilidad, porque ya no tenga fiebre, que el paciente tenga una frecuencia de cantidad en los mayores de 100, la frecuencia respiratoria en los mayores de 24, su presión normal que esté saturando bien. Y por último, que si me da 30 segundos, nada más, el distinto. Lo mejor que no es lo que me da, es prevenirlo, y los criterios de la FDA son los siguientes. Darle vacuna antideomococica, hoy tenemos dos, ¿se acuerda usted? La valente 23 y la valente 13. La valente es conjugada, porque tiene polisacariedra, unirnos a proteínas y es más antigénica. Pero solo miremos las indicaciones. ¿A quién le vamos a poner una primera vacuna? ¿A qué paciente que tiene mayor de 50, 60 años? ¿A quién que tenga 19 a 64 años? o que tenga enfermedades inyacentes. ¿Él tiene que tener una vacuna? ¿O a qué paciente que se le va a revacunar que tenga 19 a 64 años, que no tenga vaso, o que tenga una función de vaso normal o de depresión total o de depresión de esto? ¿Verdad? ¿Es una insuficiencia renal crónica, síndrome necrótico, inmunodepresión alquimida provocada por medicamentos? También lo vamos a revacunar a todos los pacientes de renal barquíacos, hepático, diabético, sepob, alcoholismo. Entonces, ¿qué es la medición? ¿E tal vez esto es lo más importante de la medición que los pacientes nos lleguen a hacer la certificación de riesgo, prevención con una vacuna? ¿Ustedes dos vacunas actualmente disponibles y son aceptadas? Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.